¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, empezando con el pie derecho, mi tercer día en Moscú, en Rusia. Bueno, después de horas de vuelo, es curiosísimo, todo este viaje va a durar siete días. Dos para llegar, tres para gozar y dos para regresar. Y hoy es el día de mayor gozo, porque el motivo de este viaje es justamente lo que va a pasar el día de hoy. Arrancamos con el pie derecho, este es mi tercer día, a unas cuantas horas de asistir a la gala del Kremlin, a la que fue invitada por Isaac Hernández, en donde él va a bailar su primer ballet completo con esta compañía. Y esto se suma a los muchos éxitos que ha conseguido Isaac Hernández en su carrera. Es admirable lo que ha hecho este mexicano. Es el primer bailarín mexicano en ganar el Prix Benoit de la Dance, que es considerado como el premio dancístico más importante del mundo. Ahora, con motivo del décimo Festival Internacional de Ballet, organizado por el Palacio Estatal del Kremlin en Moscú, pues resulta que Isaac Hernández fue invitado como artista principal de la compañía. Se trata ya de la tercera vez que lo invitan. Yo les conté esta historia en donde hace unas semanas Isaac estuvo en mi casa, fue a comer un domingo, iba acompañado de su hermana Emilia, porque aquí son un mundo de hermanos, son como nueve o diez hermanos, todos los Hernández, y se dedican todos a la compañía de Isaac, en donde también su hermano ya baila y es considerado ya el segundo bailarín más importante del mundo, pero donde la hermana, por ejemplo, pues tiene la Academia de Ballet y todos los retos que hacen y todas las propuestas que hacen para descubrir nuevos talentos en ballet en México, todos trabajan para lo mismo. Entonces resulta que ya era la tercera vez que invitaban a Isaac al Kremlin a bailar ahí, como el artista principal de la compañía, y él por circunstancias no había podido aceptar, y bueno, pues aprovechando que además se trata de bailar un ballet completo en uno de los lugares más representativos para la danza, pues él dijo, va, confirmo, y dio la fecha este día, 25 de septiembre del año 2019. Recordemos que Isaac también es el primer mexicano que bailó en la Ópera de París y en el Bolshoi de Moscú, no es menor, ¿eh?, desde el año 2015 es el bailarín principal del English National Ballet en Inglaterra. Isaac bailará esta noche el Lago de los Cisnes junto a personalidades espectaculares. Estará Jasmine Nahdi, la bailarina principal del Royal Ballet de Inglaterra. Van a clausurar esta noche ambos la edición de este festival, que siempre presenta los mejores ballets completos a cargo de la compañía de ballet del Kremlin, con estrellas invitadas de primer nivel en todos los roles principales. Ahora, no sé si ustedes saben que cada año, pues este festival en Moscú, en el Kremlin específicamente, porque no es bailar en el Bolshoi, en el teatro, es ir al Kremlin, invita solo a bailarines de las compañías más importantes alrededor del mundo. Aquí se han presentado estrellas de la Royal Ballet de Inglaterra, de la Escala de Milán, del Ballet Nacional de Inglaterra, del Nacional de Holanda, del Estatal de Berlín, del Nacional de Cuba, el San Francisco Ballet. Aquí vienen los meros meros. Yo recuerdo hace muchos años haber conocido a Baryshnikov y a Toayla Tharp, su coreógrafa. Y para ellos, de las ocasiones que llegaron a venir a México y disfrutar de la danza y mostrar verdaderas funciones de primer nivel, siempre me dijeron, Fernanda Baryshnikov me lo dijo personalmente y Toayla Tharp también, para presentarte en el Kremlin, en ese festival, tú tienes que prepararte mentalmente un año, aunque seas el mejor, porque impone por el público que va, asisten los mayores conocedores de ballet en el mundo entero, vuelan al Festival del Kremlin. Ya son 10 años de este festival. Insisto, ha ganado un gran reconocimiento de la audiencia de ballet en Rusia y es el Palacio del Kremlin, la antigua residencia de los ares rusos. Entonces, para ellos presentarse es un evento magnánimo. Isaac Hernández es la primera vez nuestro mexicano, es la primera vez que se presenta en la residencia del Kremlin y esta noche, insisto, será el primer bailarín mexicano en interpretar un ballet completo en el Kremlin, sumando un logro más a su trayectoria sin precedentes. Quiero decirles que, pues a esta lista, asombrosa de pisar este recinto como bailarín, también ha habido grandes, grandes figuras en la historia del ballet, insisto, Baryshnikov. Yo recuerdo a Baryshnikov contándome a mí personalmente en México lo que había significado, porque él ya había estado en la Escala de Milán, había estado en la Ópera de París, había estado en el... de Berlín, que había sido muy importante. Pero para alguien ruso presentarse en el Kremlin son palabras mayores. Estuvo también Vasiliev, Vladimir Vasiliev, y a esta lista de grandes, hoy esta noche pisa Isaac Hernández ese escenario. Por increíble que parezca, pues apenas el lunes, Isaac, habíamos quedado de vernos que yo conectara México, Londres, Londres, Moscú, pero había por consecuencia una espera de 11 horas, pero 11 horas a destiempo para poder ver, o sea, salir del aeropuerto y ver a Isaac en la función que tuvo este lunes en Londres. Ya no pude hacer esa conexión, volé vía París, pero él se acaba de presentar en Londres. Ayer voló a Moscú para estar a unas horas de gozar el festival. En el cual seremos 6.000 personas en el público, que seguramente lo estaremos aplaudiendo de pie al finalizar el ballet. En cuanto a mexicanas, vamos tres personas. La embajadora de México en Rusia, una mujer talentosísima, una mujer que siente verdaderamente un orgullo de saber que se va a presentar ahí nada más y nada menos que Isaac Hernández y ella por representando a México. Yo le quiero agradecer enormemente a esta mujer el trato y esta representación tan digna que está haciendo de México en Moscú. Una mujer brillante que ella pues estará de las invitadas más importantes el día de hoy. Una amiga, fíjate nada más, una amiga de Isaac y la otra amiga de Isaac que soy yo. Así es que estaremos pues básicamente nosotras tres acompañándolo. Esperemos que Emilia, su hermana, pueda llegar a tiempo para acompañarnos porque es un evento magno y para mí es un verdadero orgullo poder acompañar a Isaac en estos momentos. Así es que pues ahí estaremos nosotras tres mexicanas Norma Berta Pensado Moreno, nuestra señora embajadora de México, una amiga de Isaac y yo. Así es que Isaac Hernández, un ejemplo para todos porque después de alcanzar semejantes niveles de éxito y siendo tan joven pues no ha perdido el piso. Siempre una muestra de orgullo en todos lados por ser mexicano. Isaac tiene por ejemplo un trabajo muy importante en relación a conseguir niños mexicanos talentosos para él becarlos y poder encontrar nuevos talentos para el mundo. Cuando lo nombran el mejor bailarín del mundo, él podría dedicarse exclusivamente a su carrera, lo invitan a los ballets más importantes a nivel internacional, pero él no se queda con eso. Insisto, y ha utilizado su fama para promover la cultura mexicana. Apenas el mes pasado Isaac fue reconocido como embajador de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular para contribuir a la valoración del artesano y el arte popular mexicano. Sigue en pláticas con la actual Secretaría de Cultura, con Alejandra Frausto, para reestructurar las plataformas que permitan llevar a cabo proyectos como Despertares que trae a México los ballets internacionales más importantes y todo es esfuerzo de Isaac Hernández de su familia que pretende que aún con los recortes al presupuesto federal en materia de cultura no afecten la posibilidad de brindar a México una oportunidad tan importante como la realización de Despertares en años anteriores. Isaac Hernández se ha reunido con la embajadora del Reino Unido en México con Colin Robertson para crear y restablecer vínculos importantes entre ambos países a través de las artes. Así es que la intención de Isaac es que el Ballet Nacional de Inglaterra venga a México esté en México de manera constante y se consolide así un vínculo extraordinario para nuestra diplomacia cultural. Yo les digo estando aquí en Moscú el valor que le dan a la cultura las generaciones tras generaciones que su proyecto de vida es bailar ballet es increíble ser parte de un Bolshoi ser parte de toda esta cultura aquí se valora enormemente. Ojalá nosotros en México pudiéramos apasionarnos más por estos proyectos por trabajar más por esta cultura que el mismo Isaac Hernández impulsa con esta idea de llevar a México al mundo y traer el mundo a México. Así es que para mí no hay más orgullo que estar acompañando un mexicano exitoso porque somos más los buenos porque gracias al apoyo de Grupo Imagen de nuestros patrocinadores y de ti sobre todo llevo hasta ti pues esta experiencia en donde México tiene representación a nivel mundial y nosotros a veces en nuestro propio país no valoramos lo que tenemos. Así es que cedo a los micrófonos a Emilio Valles Vidrio Ávid Gutiérrez Carlos Armando Rodríguez mi flaqui guapo a todos ellos el día de hoy porque pues yo voy a arreglarme a ponerme en mi atuendo pero sobre todo a llevarte a ti que me escuchas en el corazón y mientras esté yo sentada me voy a acordar ahí de todos ustedes que hicieron posible este viaje y voy a aplaudir de pie a un Isaac Hernández mexicano el mejor bailarín del mundo porque lo merece. Arrancamos el programa Pie Derecho quédate con nosotros.